De todas formas, el origen de toda esta historia, y eso que tanto le molesta al Partido Socialista, a Podemos, a Esquerra, a Bildu, que le hayan pitado a su querido presidente, el que les permite todo, se solucionaba de una forma bien sencilla. Porque la gente que estaba allí, o llegamos a la conclusión de que es una colección de psicópatas enloquecidos, obviamente no. O dos, es que se sienten afectados por las políticas de Pedro Sánchez. Es decir, señor Pedro Sánchez, deje de atacar lo que estaba representado en ese desfile y posiblemente dejan de pitarle. Ya lo verá. Entonces, vamos a hacer simplemente un repaso de qué estaba representado en ese desfile y qué es lo que este señor con sus políticas está atacando. Yo creo que es bastante fácil de resumir los ataques de Sánchez. Bueno, el primero de ellos a la unidad de España. Si tú estás pactando sistemáticamente con separatistas, con proetarras, con golpistas, si les estás regalando, por ejemplo, el violar los derechos de los alumnos y de los padres a recibir una educación en cualquier rincón de España, en español. Si estás violando porque estás marcando a los profesores que osan no seguir determinado dogma nacionalista. Si estás haciendo todo eso, si estás entregando más inversión, por ejemplo, este año, de nuevo, el doble a Cataluña de la que se destina en Presupuestos Generales del Estado, 2023, a Madrid. Si te dedicas a hacer ese tipo de cosas, pues evidentemente la gente que defiende la unidad de España va y resulta que se siente atacada. Pues claro, vaya novedad. Vamos con el segundo punto. Lógico también que la gente tenga una actitud crítica. ¿Quiénes? Los monárquicos, los defensores del rey. Pero si en el propio desfile directamente le hizo el feo de llegar tarde. Y está permitiendo todo un ataque concertado de todos sus socios. Repito, lo está permitiendo que no nos dejamos engañar. Evidentemente, si tú eres el presidente del gobierno y tú quieres pararlo, sales, haces unas declaraciones públicas y paras inmediatamente el ataque a la corona. Si Bildu lo ataca, si Podemos lo ataca, si gente del Partido Socialista no deja de atacarlo, si los de Podemos lo atacan, ¿por qué es? Porque evidentemente cuentan con el permiso. Y si está ocurriendo lo que está ocurriendo de un ataque y de un intento de denigración, de la imagen de Felipe VI, es precisamente porque él quiere. Y si lo quisiera cortar, lo cortaría inmediatamente. El rey, obviamente, también estaba representado en ese desfile. Y la gente que acude a ese desfile acude con ganas de saludar, de felicitar, de aplaudir al rey. ¿Usted lo insulta? ¿Usted permite el ataque? Pues evidentemente a usted no lo van a aplaudir. Tercer punto que, evidentemente, también está atacado. El propio ejército. Vamos a ver, hay ataques permanentes de Bildu, de Esquerra y de Podemos. Los tachan de todo. No agradecen absolutamente nada de lo que hacen. Se dedican permanentemente a manchar su imagen. A pedir que se les quiten recursos. A pedir que se los eche. Una de las últimas cuestiones que ha transmitido o que ha trasladado al Congreso los diputados Esquerra ha sido que se haga un análisis de infraestructuras militares infrautilizadas. ¿Para qué? Para quitárselas. ¿Y qué esperan? ¿Que la gente que defiende la labor del ejército esté encantada con ustedes? Pues no, evidentemente pitarán. Vamos con la siguiente. Cuarta, que tenemos más. La Guardia Civil. Si la están intentando echar de todas partes. De Cataluña la están echando. Acaban de desmantelar la unidad antidroga de campo de Gibraltar. En Navarra les están retirando todas las competencias. Hasta en Asturias les quieren quitar una de las comandancias. Pues claro que evidentemente la gente que defiende a la Guardia Civil a usted no le va a mostrar ninguna simpatía. Continuemos que tenemos más. Si es que es así. O sea, ¿yo qué quieren que les diga? Los símbolos de España. O sea, esto, cutre pachanga fachosa, fue la frase con la que definió Pablo Iglesias, ex vicepresidente de Pedro Sánchez, el himno de España. Pero ¿cómo quieren que la gente acude allí a defender España, se sienta a gusto? Pues claro que lo pitan. Claro que lo pitan. No sé si tenemos alguna más o ya hemos acabado. Bueno, esta es la última. Atención. En el mismo momento en el que se estaban quejando por los pitidos del Partido Socialista, horas después, un día después, no me acuerdo si era... Miren, el 12. Dos días después. El 14. Aragonés destapa el pacto con Sánchez para eliminar el español en la enseñanza en Cataluña. Y lo desvela Aragonés porque Pedro Sánchez, el que se sentía insultado, va y resulta que lo estaba escondiendo. ¿Y cuál era el pacto? El pacto era directamente la eliminación. Ni 25% ni nada, que tócate ya las narices. O sea, son dos lenguas cooficiales allí. La española es la única que es oficial en todo el territorio español. En Cataluña, en los territorios con lengua propia, son cooficiales. ¿Cooficial qué significa? Digo yo, ¿qué significa era 50-50? No, pues según nuestra legislación es 25 para el español, 75 para su lengua. A mí esto ya me suena a checo, perdonen la expresión. Bueno, pues es que directamente el pacto es violar la ley. ¿El pacto entre quién? Por cierto, repito, reventado y contado por Esquerra, por Pedro Aragonés. Dice que no, que no, que tenemos un pacto con el Partido Socialista para violar la ley. Para no permitir ni tan siquiera el 25% en español. Y se descubre dos días después, mientras estaban quejando por los pitidos. Pues esto de que va, esta película de que va. Y se queja de que lo piten. ¡Gracias! ¡Gracias!